Estuvimos festejando en la unidad básica y todos querían salir a hacer caravanas y salimos a hacer caravanas, bueno, los festejos. Fue realmente emocionante, Marga. Yo, por supuesto que todo candidato, toda lista quiere ganar una elección, ¿no? La verdad que nunca nos imaginamos por esta diferencia y estos números. Fue realmente muy importante el número por el cual hemos ganado las elecciones y creo que, bueno, que el pueblo se debe haber sentido tal vez un vecino más como soy yo en todas nuestras propuestas y seguramente que así se sintieron y por eso nos dan esta oportunidad y se dan una oportunidad también ellos. ¿Qué tal Ricardo Agustín? ¿Cómo estás? Hola Ricardo, buenas tardes. No, primero felicitarte porque realmente lo titulábamos en el portal de Cana Sudeste, Batacaso, no porque hayas ganado porque estaba dentro de las posibilidades, pero ha sido una cifra tan contundente que realmente esto genera una tremenda responsabilidad. Orgullo por un lado y responsabilidad por el otro me parece. Y responsabilidad también, por supuesto. Bueno, yo, nosotros, digamos, ganábamos o por un voto o por esta cantidad, la responsabilidad va a ser la misma, pero la gente ha depositado muchísima confianza en nuestra lista y así que ahora trabajar más que nunca para darle a mi revista todo lo que se merece. A nosotros una oportunidad aquí en Marcos Juárez. Estuvimos una elección de intendente, más o menos, con estos parámetros de tiempo y realmente se hace muy largo, muy dificultoso me parece este tránsito desde ahora hasta el próximo 10 de diciembre que vas a asumir la intendencia. ¿Cómo lo van a afrontar? ¿Qué tipo de programa tienen previsto? ¿De qué manera van a intentar consensuar con el actual intendente, ver el tema de las cuentas municipales, el programa de acción? Sí, sí, exactamente, es bastante largo el tiempo de la transición. Mañana justamente estamos, vamos a ir a Córdoba, estamos invitados por el gobernador, vamos a tener una reunión y también me van a asesorar en cuanto a estas cuestiones y bueno, ya ponemos también a disposición del actual intendente porque necesitamos, y de inredillo necesita que sea una transición armónica y transparente. Así que vamos, estamos evaluando todo para hacer. Ya, en completo orden. Bueno, te consulto porque ayer dabas cuenta un poco del perfil de localidad, de ciudad que querés y bueno, enfatizaste en todo momento que lo importante era gestionar en todos los niveles e ir todos juntos por INRIVIL. Exactamente, nosotros, mira, precisamente, Ricardo, lo que necesita INRIVIL es que de una buena vez participe todos en forma tranquila, que tenga todo el mundo participación porque es de la única forma que podemos salir adelante. Un INRIVIL y cualquier localidad. No solo una persona va a tener la verdad absoluta y las instituciones principalmente. Tenemos tantas instituciones en una localidad chica como la nuestra donde todo el vecino pasó alguna vez por alguna institución. Entonces nosotros principalmente como institución madre, que es la municipalidad, de todas las instituciones intermedias, son los que en conjunto tenemos que llevar muchas cosas adelante y en forma coordinada. Para beneficio de la gente. Bueno, seguro, o sea, yo sé que sos una persona muy joven, de mucha actividad. Yo recuerdo cuando era chico iba en INRIVIL para lo que era una fiesta del porcino, que se hacía en la cooperativa, que tenía trascendencia provincial y nacional, y también lo que era la erradicación de importantes fábricas en la localidad, que lamentablemente con el correr del tiempo se han perdido. Exactamente, y nosotros vamos a traer el parque industrial porque ese fue el compromiso también de nuestra campaña. Nosotros queremos un parque industrial. De hecho, en la zona hay parques industriales. Entonces, al no tenerlos, estamos en desventaja. Nosotros vamos a apostar a que todas las industrias, porque las hay, hay pymes, hay grandes valores en INRIVIL, falta la unión, falta ese consenso, y falta que vayamos para adelante todos juntos. Yo creo que lo vamos a lograr, por supuesto, con el apoyo permanente a todos los que invierten en INRIVIL, y vamos a hacer el parque industrial para que intentemos también traer fuentes de trabajo a nuestra localidad nuevas. Y recuperar cuanto antes también el protagonismo que INRIVIL no tiene en lo que hace a la organización de la fiesta nacional de la siembra directa, que sería una organización conjunta entre INRIVIL e INRIVIL, que están hermanadas, pero que en el último tiempo ha quedado realmente en manos de los municipios de Montegüil. No se piensa tampoco la capita, ¿no? Que sería solo Montegüil. Por supuesto que ahí estaremos, bueno, con el actual intendente y nuevamente electo Edwin Riva. Nosotros tenemos que recuperar muchas cosas y valores principalmente que se fueron perdiendo en INRIVIL, pero no porque la sociedad lo quiso, sino porque creo que esta cuestión de grieta que se da en la localidad por diferentes cuestiones que fueron sucediendo, que ya nos demostró en todos lados que la grieta no sirve porque hay un pueblo en el medio y quedó el pueblo en el medio de una grieta. Entonces tampoco para arriba sirve, hablo a nivel nacional. O sea, el pueblo sufre las grietas. Nosotros vamos a trabajar para que esta grieta se sane y que INRIVIL nos dé esta oportunidad de salir adelante todos juntos, como le dijimos desde el primer momento. Bueno, la aprovecho para... Hemos visto varios de los proyectos que tiene Juli para la localidad, porque así le gusta que las amen. Seguramente los vecinos no le van a decir intendenta, sino Juli. Porque es una más... Por supuesto. Es una más de eso. No tengo que ser intendenta, pero soy una vecina más como todos. Bueno, Juli, vi unos proyectos muy lindos e interesantes para la renovación de algunos espacios de INRIVIL. ¿Cuál es tu desafío? La meta, lo que querés alcanzar y lo que diría, esto le hace falta a mi pueblo. A mi pueblo le hace falta muchísimas cosas, pero nosotros le hemos puesto un foco especial también al predio, si hablamos de obras, ¿no? Al predio del ferrocarril, que es un lugar hermoso donde los vecinos de INRIVIL se encuentran permanentemente. Es un paseo recreativo, cultural, deportivo. Es la salud. Pero necesita darle otro condimento y hacer un espacio que sea de encuentro. Que sea de encuentro, que sea familiar, que sea de amigos. Así que, vamos, y ese es un proyecto de la juventud, Marga. La juventud, tanto que está estudiando afuera, y los que están en INRIVIL, decidieron este proyecto y en conjunto con jóvenes arquitectos los hemos diseñado. La verdad que es un proyecto hermoso. Y que también vamos a hacer una calle, por supuesto, que una la zona norte con la zona sur, porque es un sueño de nuestros abuelos, esa calle, y es necesaria. Es necesaria porque de un lado está la parte de la ruta, están los bomberos voluntarios. Entonces, por ahí, digo, cuando se tiene que ir para la zona norte, el bombero voluntario tiene que irse o a una punta del pueblo o a la otra punta del pueblo para cruzar a la zona norte. Bueno, esa calle nos va a permitir acortar las distancias y hacer una unión entre zona norte y zona sur. Y bien, lo que es, en cuanto a respecto a las obras, bueno, por supuesto, terminar las clavacas. Este es un desafío del gobierno provincial en conjunto con este gobierno que está finalizando. Nosotros las vamos a terminar. Toda obra comenzada se finaliza. Se va a finalizar. Vos te hablabas de, antes de continuar con esto, digo, ¿te llamó el actual intendente para saludarte? ¿Se acercó una vez finalizada la elección? No, no me ha llamado. No me ha llamado, pero sí me ha mandado un mensaje de WhatsApp anoche, las once y media de la noche, saludándome, y, bueno, felicitándome y diciéndome que él va a trabajar para entregarme la municipalidad ordenada. Bien, bien, está el compromiso de Rodríguez, entonces, a través de este audio de WhatsApp, de entregarle al municipio. ¿Qué te dijo? Porque estuvo anoche, el gobernador estaba muy feliz por la elección, hubo 127 localidades que eligieron, se recuperaron 28, y estaba muy contento el gobernador Schiaretti, pero vos tuviste la visita del ministro de Gobierno, de Carlos Morsegui ahí, ¿qué te transmitió? ¿Cómo estaba Juan? ¿Cómo lo habían vivido ellos que anduvieron dando vuelos? El gobernador me llamó a las siete y media de la tarde, realmente hasta emocionado, saludamos dos meses, felicitándome. Bueno, estaba con Alejandra, así que me pasó con Alejandra, Alejandra orgullosa por el lado de la mujer, por la participación, porque ellos fueron también parte totalmente de esto, son los que me acompañaron en el primer momento, y después a los festejos han venido Laura Jure, la secretaria de Equidad, Promoción del Empleo, una gran amiga de hace muchos años, Débora Petrakowski, que está, como dice, Ministra de Desarrollo Social y Presidenta de la Fundación Banco Córdoba, vino Sergio Tocali, y bueno, Carlos Masay, a coronar este triunfo. Bueno, y además estuvo la... Paulita Córdoba de Los Urgentes, que también la vi por ahí acompañándote... Estuvo Paula Córdoba, estuvo Marcelo Luque, más tarde se llegó también... Pacheco, muchos compañeros de Valdicera, de Marcos Juárez, de muchos lugares, la verdad que siempre me sentí acompañada, pero no solamente anoche en los festejos, sino que, qué bueno que en toda esta vida política, uno va siendo también amigos, y hace mucho que con ellos nos conocemos, y nos apoyamos en todo, y en cada duda y demás, ellos me van acompañando, y estoy segura que me van a seguir acompañando, por supuesto, y yo con ellos.